Otra vez estoy aquí con vosotros para probar un coche para novatos, el nuevo 4K Plus. Hablemos del precio. Si aprovechas la oferta de lanzamiento de este 4K Plus Ultimate de motor de gasolina de 85 caballos y aire acondicionado, te saldrá por poco más de 8.500 euros. Dentro es silencioso y muy suave de conducir. Y para mí tiene potencia suficiente. Tiene muchos elementos de seguridad, entre ellos el airbag de cortina que se despliega por aquí. En cuanto al interior, es bonito y tiene muy buenos acabados. Lo que menos me ha gustado del coche es la estética. Está excesivamente discreto. Lo que más me ha gustado de este coche es su espacio, uno de los más amplios del segmento. Si te interesa el espacio y buscas un buen precio, tienes que probar este coche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!